Junio llega para coronar el año por el esperado Mundial de Fútbol Rusia 2018. En dos consentidos celebramos a todos los países participantes, pero sobre todo a nuestra querida Colombia. No podríamos sentirnos más dichosos de ver la bandera de nuestro país desfilar en los primeros partidos del Mundial, por lo cual presentamos una selección de exquisitos platos colombianos, que seguramente a más de uno dejará con ganas de devorar la receta. Como entrada, les apetece degustar un tradicional ají de gallina, una preparación que consta de un ají o crema espesa de pechuga deshilachada. Como almuerzo nos acompañas a preparar una deliciosa bandeja paisa, la mejor combinación de carne molida, arroz, frijoles rojos, plátano maduro, chorizo y mucho más. Y finalmente, el postre. Disfrutemos de unos riquísimos bananos calados, un dulce típico muy sencillo que brinda el final perfecto para este especial colombiano. Y recuerda visitarnos en www.dosconsentidos.com